... ...Jornada Acuática organizada por la Comarca Comunidad de Teruel... ...aquí en Santo Alare del Campo... ...estamos con Carlos de esta institución... ...¿qué tal Carlos, muy buenas? Muy buenos días, ¿qué tal? Bueno, tú perteneces a un servicio de deportes... ...que es quien organiza al final de esta actividad. Exactamente, vamos por los pueblos y vamos organizando... ...pues jornada de este tipo, como es una jornada acuática... ...en el que traemos colchonetas, un tobogán... ...un pulpo y un tigre... ...y también se realizan otro tipo de actividades... ...a lo largo de todo el verano... ...pues como son las jornadas deportivas... ...juegos tradicionales, bailes y aquallín principalmente. Bueno, los chavales de verdad que se lo están pasando de lujo, ¿eh? Sí, hombre, la verdad que sí... ...además el día pues acompaña, hace calor... ...y pues bueno, al final son actividades lúdicas... ...que a los niños les gusta y pasan un buen día, la verdad que sí. Además aprovechando el día festivo, pues los peques... ...y a lo mejor los no tan peques, también se apuntan, ¿no? ¿Cómo va la cosa? Sí, la verdad que esto es para todas las edades... ...principalmente, bueno, al final el padre trae al crío... ...pues también el padre al fin y al cabo... ...también acaba metiéndose el padre o la madre, vamos. Y decías, tenemos el tobogán, tenemos el tigre, el pulpo... ...un poco de todo. Sí, no, la verdad que sí. Ahí pues cada uno tiene su cosa... ...y luego en la pequeña, por ejemplo, también tenemos hinchables... ...que son de menor dimensiones, pues también para los más pequeños. Casi dan ganas de meterse, ¿o qué? Sí, aquí en que terminemos la entrevista igual nos damos un chapuzón. Oye, te quería preguntar, porque me decías que esto lo hacéis por todos los pueblos... ...¿qué más hacéis? Porque me consta que jornada acuática es una de las actividades... ...pero hacéis muchas cosas, ¿no?, en la comarca. Sí, como he dicho, pues la jornada deportiva... ...también hacemos juegos tradicionales, bailes... ...y luego pues también hacemos aqua gym... ...y también pues colaboramos con la organización de algún evento deportivo... ...alguna BTT, alguna carrera, alguna trail... ...y pues bueno, vamos por ahí haciendo de todo un poco. Carlos, y toda esa información, ¿dónde la podemos encontrar? Tú imagínate que alguien que nos esté viendo en este momento dice... ...pues mira, tengo mañana, tengo pasado mañana libre... ...y quiero ver si en mi pueblo o cerca hay alguna actividad... ...¿dónde podemos encontrar información? Pues bueno, pues por todos los pueblos hemos ido repartiendo carteles... ...en el que aparece detallada pues la fecha... ...en la que se va a celebrar dicha actividad... ...y no obstante también en la página de la comarca Comunidad de Teruel... ...en la sección de deportes pues también podría consultarse... ...y si no llamando al servicio de deportes de la comarca de Teruel. Todo esto es durante meses de julio y agosto. Eso es, meses de julio, agosto y la primera quincena de septiembre... ...también seguimos todavía... ...sí que es verdad que a finales del verano pues las jornadas se disminuyen... ...porque las fiestas principalmente, la solicitud de estas actividades... ...se producen pues en periodos de festivos... ...cuando son fiestas en los pueblos que es ahora en agosto. Claro, porque esto se hace de alguna forma en la comarca... ...para complementar las fiestas de los pueblos... ...y sobre todo también que los niños no tienen escuela. Exactamente, aprovecha, se junta un poco todo... ...también sirve para rellenar un poco el programa de fiestas... ...y que la verdad pues que da vistosidad y es divertido... ...a los críos le gusta, a los padres le gusta... ...y bueno, en general por un servicio más que ofrecemos. Bueno, yo te iba a preguntar que por qué no podemos perdernos estas actividades... ...pero solamente hay que mirar a nuestra espalda... ...y verán el por qué no podemos dejar de venir, claro. Pues bueno, si no tienes otra faena... ...con el día que hace que mejor que venirte a la piscina... ...refrescarte un poco, disfrutar... ...con los toboganes y los hinchables y pues eso... ...disfrutar, pasar un buen día con los amigos, con la familia y ya está. Y con este calor que se agradece. La verdad que sí, estaremos a treinta y pico grados hoy. Porque además que esta mañana que ha amanecido un poco nublado... ...la temperatura no era muy alta, parecía que ya íbamos un poco para abajo... ...pero al final casi se agradece. Sí, no, no, la verdad que sí. Estos días parece que hice un poco más de frío... ...pero ahora remontado otra vez... ...y pues aprovechar, aprovechar estos días. Carlos, ¿podemos bañarnos nosotros? Por favor, al de la cámara lo tiramos ahora si quieres. Bueno, no sé si tirar, pero Guillermo, ¿tú te has salido bañador? Pues no sé si entonces podremos, pero bueno, lo intentaremos... ...aunque buscaremos algún bañador. Yo tengo yo otro bañador, os lo dejo. Pues gracias, Carlos. Nada, a vosotros por venir. Vamos al agua.